El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la creación del Consejo Consultivo Empresarial como instancia consultiva y de vinculación entre el gobierno federal y el sector empresarial del país. También anunciarles lo que hoy se ha publicado en el diario oficial de la federación, el decreto por el cual se crea el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México. Al participar en la 31ª edición de la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Empresarial el mandatario indicó que existe una agenda de 40 puntos organizada en nueve apartados o acciones de su administración. En el tema de seguridad indicó que la prioridad de su gobierno es con la seguridad y justicia de los mexicanos. Se inició el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que cuenta con un enfoque transversal y con un presupuesto de más de 118 mil millones de pesos para este año en curso. Respecto a la educación, el presidente anunció la entrega de computadoras a niños de tres estados del país. En las próximas semanas se pondrá en marcha un proyecto piloto que incluye la dotación de 240 mil laptops a los alumnos de quinto y sexto año de primaria en los estados de Colima, Sonora y Tabasco. Durante el acto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, se manifestó en contra de la privatización de Pemex, pero a favor de la inversión privada en la paraestatal. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.